No, 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 va a ser un festejo del pueblo con artistas locales. No, no sé, yo ni me meto en eso. ¿Desde el kiosco nuevamente, alcalde? Sí, desde el kiosco. Yo voy a dar el grito, yo voy a dar el grito allá abajo. Bueno, lo habíamos hecho por el COVID, no porque quisiera. ¿Va a haber quermés, alcalde? Pues lo desconozco, honestamente. Siempre lo he hecho. ¿Pero abajo? Siempre lo he hecho, sí. Cuando pudimos hacerlo. Y las otras veces lo hice aquí, porque había pandemia. No, no ocupo. ¿No ocupas? No ocupo. La gente está contenta con nuestro gobierno, muy contenta. Tengo mediciones cada 15 días. Las mismas que tuvimos el año pasado y el antepasado. Hemos ido comprando, es la primera vez que no compramos por lo mismo.